¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días, buena onda para todos, bien temprano hoy en este miércoles especial para todo el equipo del Semanario El Bocón, ya que estamos cerrando nuestra edición 1106 del Semanario. Les habla Jorge Bonica y aquí comienza la verdad de la milanesa. Las declaraciones que realizó Luis Lacalle Pou respecto a que plantearía un tema en el Parlamento para que los jubilados puedan jubilarse y seguir trabajando, a mí personalmente desde muy temprano me hizo hervir la sangre, porque siempre pensé, y creo que pasan en los países del primer mundo, como le dicen, que la jubilación es un premio. Siempre estuve absolutamente convencido que jubilarse en este país o en cualquier país del mundo sería el premio a muchísimos años de trabajo y de aportes. Cuando uno llega a cierta edad, sin duda que el físico es otro, y llega el momento de disfrutar, sí, dije bien, disfrutar, aunque hoy parezca eso algo que choca de frente con la real situación de la gran mayoría de los jubilados en nuestro país. Disfrutar la vida, disfrutar la familia, disfrutar los hijos, los nietos, los amigos, disfrutar, viajar, ¿por qué no? Lo que pasa que en el Uruguay ya lo tenemos en nuestro ADN que jubilarse es recibir una miseria después de aportar 30, 35, 40, 45 años, al Estado para asegurarnos un buen pasar después que el cuerpo no da. Y esa es la realidad. Es una realidad que no podemos contrarrestar. Sin embargo, aparece la calle POU queriendo aportar, me imagino, con sana intención, una solución para que aquel que se jubila pueda seguir trabajando y pueda ganar más. ¿Por qué lo dice la calle POU? Y lo dice por la sencilla razón de sentido común, decir, bueno, quien se jubila con 10.000, 12.000, 15.000 pesos de porquería, pueda, si está fuerte, si es un profesional, que pueda seguir ejerciendo la profesión que tiene, para ganar ese complemento que le permita hacer lo que estoy diciendo del principio, disfrutar la vida. Y yo no lo comparto. No lo comparto porque de esa manera estamos hocicando. Estamos diciendo que bueno, que está bien, que sigan trabajando para que vivan dignamente. Yo creo que no. Creo que el Estado uruguayo es quien le tiene que dar las posibilidades de vivir dignamente. Y no solo lo digo, sino que estoy absolutamente seguro de conocer cuál es el camino de lograrlo. Acá es todo plata. No se paga una jubilación mejor porque no hay plata para pagarla. Ahora, recién acaba de salir Danilo Astori, haciendo declaraciones que a mí, la verdad, me vuelven a impactar. Que Danilo Astori, que ha manejado la economía de nuestro país y de cada uno de nosotros, que ha hipotecado la vida de cada uno de los uruguayos con su política económica, sin preocuparse un solo instante de lo más importante que tenía que hacer, cuando un ministro de Economía llega, se sienta y dice, se terminó el recreo. Vamos a terminar el recreo de gastos insólitos, permanentes, que no deben ser. Basta de gastar el dinero, vamos a cuidarlo. Eso es lo que tiene que decir un ministro de Economía, si tiene dos dedos de frente. No hace falta que haya ido a la universidad. Miren lo que pasó cuando la crisis del 2002, cuando Achugarri tomó el Ministerio de Economía. ¿Por qué Jorge Valle eligió a Achugarri, que no era economista, que no tenía estudios de economía, ni nunca había cumplido esa tarea? Lo eligió por quién era, porque sabía su forma de pensar, su personalidad y su capacidad para llevar adelante una situación extremadamente difícil, igual que la que estamos viviendo ahora. Entonces Achugarri llegó y paró la mano. Cerró el grifo, llamarle como quieras, terminó la pavada, terminó de gastar la plata al santo botón, cortó todos los circuitos de despilfarros que había en el país, porque no se podía gastar un peso más al santo botón. En cambio, ahora tenemos a la calle Pou ofreciendo que sigan trabajando los jubilados. ¿Por qué no ofrece que se termine la pavada? ¿Por qué la calle Pou, que es un líder, sin lugar a duda, del Partido Nacional, que se vislumbra como el posible candidato a competir con el Frente Amplio por la presidencia de la República, como ya lo hizo hace dos años y medio atrás? ¿Por qué no busca una salida de fondo? ¿Por qué no dice voy tras la plata del despilfarro? Voy a buscar la plata que ya está arriba de la mesa, pero la gastamos mal. Vamos a utilizarla en mejorar las jubilaciones. Vamos a utilizarla en crear el aguinaldo que deben cobrar los jubilados, que lo cobraban y que en la dictadura se lo sacaron. Vamos a mejorar la calidad de vida de nuestros abuelos, nuestros ancianos, nuestros padres. Vamos a asegurarles una calidad de vida digna, digna, realmente digna. No, la solución es sigan trabajando. Y esa no es la solución, de ninguna manera es la solución. La solución está, existe, existe. Yo quisiera, la verdad, sanamente discutir esto con Astori, con quien sea, con el economista que sea. No hace falta ser grado 5 en economía para darse cuenta que hay y existe una montaña de dinero que está ahí, que ya la pagamos nosotros. Es nuestro dinero, el dinero nuestro, y no sale, y no se puede, y no se logra. Estamos en el país de las cosas raras, las cosas increíbles. No puedo creer las cosas que uno se va enterando todos los días, gracias a mi profesión me llega absolutamente todo. No se puede concebir. Ustedes si supieran, un día, un día lo podemos hacer, un día podemos compartir un día con el Bocón. Y yo estar haciéndoles llegar a ustedes, a todos estos, hoy llegamos a las 9.700 personas que reciben esta audición de La Verdad de la Milanesa. Y mire que vamos a llegar a las 10.000 y vamos a parar, porque ya tengo inclusive inconvenientes para enviar la audición a todos. Entonces vamos a llegar a las 10.000 personas y ahí nos vamos a detener. Las otras personas que lo quieran recibir tendrán que ser reenviadas por las personas que lo reciben. Entonces tenemos 300 cupos más, nada más, 300 cupos más. Quien quiera recibirlo, 098-344-228. Les decía que un día, vamos a compartir un día y les voy a empezar a enviar toda la denuncia. Claro, los voy a agobiar, los voy a agobiar, sin lugar a dudas que los voy a agobiar. Pero bueno, allá está. Miren esto, Ramoncito tiene por ahí, capaz que le da un poco de risa. El tono de este mensaje que nos llegó, capaz que le da un poco de risa. Pero mírenlo, y es verdad, y es verdad, es verdad. Póngalo. Escuchá, escuchá, escuchá esta, por favor. Quédate quieto, aguantá el pichí, escuchá esto. Las personas privadas de libertad están invitadas al carnaval de Artigas a trabajar, entre comillas te lo pongo. Escuchá esto, por el Ministerio del Interior. Yo trabajo de sol a sol, tengo tres trabajos y nunca llegué a Artigas. Y estos son invitados. Sí, los que mataron a tu padre, a tu madre, a tus hijos, a tus hermanos, son invitados por un convenio entre el Ministerio del Interior y el carnaval de Artigas. Ahora, festejen, privado de libertad, festejen que tienen carnaval. Ya tienen notebook, tienen teléfono, tienen internet, tienen sistema de cable, ahora tienen carnaval, la puta que los parió. Y yo pago los impuestos. La culpa de quién es, del pueblo cornudo que tenemos. Somos un pueblo cornudo. Cornudo. Y tenemos que dejar de ser cornudo. Y este hombre que se calienta, tiene razón. Y tiene toda la razón del mundo, como la tiene usted que me está escuchando. De estar caliente, de ponernos furiosos, de salirnos de la línea normal que tenemos en la vida. Porque los uruguayos, en su gran mayoría, están afiliados a una frase lamentable, de las más lamentables que hay en este país. El no te metas. El no te metas. Mientras los uruguayos sigamos afiliados al no te metas, esto no va a cambiar. No vamos a cambiarlo. Yo le pido a los uruguayos, desde este humilde micrófono, que recapaciten. Que no solo piensen en acomodarse uno y en acomodar su familia. Que piensen en el país. Porque es momento de pensar en el país, en todos nosotros. Y en unirnos. En unirnos. En forma fraterna. Unirnos. Amigarnos. Estar hombro con hombro. Codo con codo. Juntos. Juntos. Es la única forma que tenemos de cambiar esta situación. Y lo vamos a lograr. Tengo la absoluta convicción que lo vamos a lograr porque el pueblo está cansado. Está cansado. Ya no da más. Para el final. Ayer estuve en la emergencia del hospital Maciel. Adentro. Viendo de adentro exactamente como trabajan allí. Y la verdad hay una mejoría enorme en la forma en que se trabaja. En la limpieza del lugar. En el orden que hay. En la cantidad de médicos y enfermeros que hay. Un montón de estudiantes de medicina que colaboran. Lo estuve viendo sin que ellos supieran que yo estaba. Pude entrar, verlo, manejar, ver cómo se movía absolutamente todo. Lo que sí me impactó una vez más, una vez más, me impactó duro, durísimo. Ver la pobreza que hay en nuestro país. Ver la cantidad de personas que están solas. Que no tienen ni acompañante. Que están allí enfermos. Que llegan a la emergencia del Maciel por sus propios medios a pedir ayuda. Gente que está en situación de calle. Gente que no tiene quien lo cuide. Que no tiene un acompañante. Que no tiene a quien llamar. No tiene a quien llamar. Médicos que le decían, usted no tiene un familiar, no tiene alguien. ¿A quién podemos llamar? Nosotros no, no tengo a quien llamar. Yo estoy solo en el mundo o sola en el mundo. Casos realmente que te partían el alma. Te partían el corazón. Gente que vive en pensiones solas. Gente que está sola y que está mal. Muy mal. Y hay mucha gente. No les estoy hablando de un caso solo. Emergencias llenas, repletas de personas que no tienen. Gente que le dan el alta, le dan el alta y no tiene para el boleto. No tiene para irse para su casa. Que pasó el momento, que tuvo un problema de presión, un problema de arritmia, un problema. Y no tienen después que salen cómo llegar a donde viven. Y se van caminando. Y se van caminando. Sí, arrancan caminando. Gente que no comió en todo el día y está ahí en la emergencia. Y no tiene plata para comer. No dispone de plata para comer. Hay mucha, pero mucha gente en esa situación. En la peor situación que podemos hablar, hay gente que vive en la calle. Gente que está en la calle. Entonces, tenemos que saber que eso existe también. Por un lado decir que me fui contento de que mejoró enormemente la emergencia del hospital Maciel a lo que yo conocía hace algunos años atrás. Y eso tengo que aplaudirlo y decir que está bien y que me parece maravilloso que se ha usado los dineros del contribuyente, el dinero público, en mejorar esa situación. No todo está mal. No está todo perdido. No está todo perdido. Quizás muchas veces aquí nosotros hacemos ver todo lo malo. Pero hay cosas buenas también. Hay cosas buenas. Lamentablemente, la situación financiera del país es terrible. Es terrible. Y así no sale. Así no se produce. Así no se trabaja. Se está echando todo a perder. Es muy difícil, muy difícil para los empresarios, para los productores. Todos tenemos que tomar conciencia que siempre el campo fue el motor de la economía del Uruguay. Y la han terminado. Danilo Astori, este gobierno del Frente Amplio, la ha destruido. La ha esquilmado. Los tributos, los aumentos. Es impresionante. Realmente impresionante. Esto no da para más. La economía no da para más en nuestro país. Pero tenemos fe. Tenemos confianza. Y además sabemos que se puede hacer. Y conocemos el camino de cómo se puede hacer. Porque lo vuelvo a decir siempre. Métanselo en la cabeza a todos. No pierdan las esperanzas porque la plata está. Lamentablemente se administra mal y la roban. Se enriquecen unos pobres o unos pocos vivos. Unos pocos vivos. Un puñado de vivos se enriquece. Y hoy que hay tanta cantidad de empleados públicos ganando muy bien. Son los que viven bien. Y yo no quiero bajarle a los que viven bien. Yo quiero aumentarle a los que viven mal. A los que no llegan. A los que no pueden. Y no se puede. Respetemos a los seres humanos que trabajan. Respetemos a los honestos. Los honestos. El kiosco de la esquina. Al que trabaja 14, 17 horas. Mete horas y mete horas. Para que después le caiga un inspector del BPS. Lo deje ahí y lo haga mierda. Como pasa permanentemente. En todo el país. Especialmente en el interior del país. Que van a recaudar. No van a buscar soluciones de la gente. Van a recaudar. Los mandan a recaudar. Danilo Astori. Y todo el equipo económico de hace años. En este país. Del Frente Amplio. Ha estado permanentemente buscando recaudar. No puedo creer. Que haya 250 mil uruguayos. Con subsidios del Mides. No puedo creer. Cuarto millón de uruguayos. Que alcanzaría a 850 mil personas. Miren lo que estamos hablando. Miren lo que estamos hablando. Un 30%, un 25% de la población uruguaya. Asistida con subsidios del Mides. ¿A dónde quieren llegar? Dándole a la gente la plata en la mano. Que la gente trabaje. Creen empleos. Hagan cooperativas de trabajo. Hagan fábricas. Fabriquen cosas. Hagan cosas. Pongan a trabajar a la gente. No hagan que la gente esté esperando el subsidio. Y que sea mucho mejor esperar el subsidio que salir a trabajar. ¿Cuánta gente te dice? No, pero yo estoy en el Mides. Si me das el trabajo en negro lo puedo hacer. Si no me sacan lo que me dan. No podemos vivir así de ninguna manera. ¿Qué lo están haciendo solamente pensando en los votos? Teniendo cautiva a una población para tener el tema electoral en sus manos. Para depender que haya 850 mil uruguayos dependientes de que le pongan la plata en la mano. Un subsidio en la mano es con fines electorales. Entonces, terminen de pensar en las próximas elecciones. Piensen en hoy. Hoy. Hagan bien las cosas. Hagan bien las cosas. Administren bien el país. Y seguramente vamos a poder mejorar enormemente nuestro país. A esta mañana.